Mientras esperamos que los siervos bajen Quiero darle gracias al Señor por darnos la oportunidad De presentarnos Ustedes recuerdan tuvimos un tiempo durante la pandemia En el cual no podíamos reunirnos ni aún en casa Como un cuerpo Sino que teníamos que escuchar a nuestro pastor a través de YouTube Videos que él grababa en casa Fue un tiempo de prueba, fue un tiempo de Dios Propósito de Dios Fue su voluntad Y fuimos probados Pero gloria a Dios Que el Señor nos regresó a casa Los hijos han regresado a casa ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Aleluya Aleluya Vamos juntos a la palabra del Señor Primera de Corintios capítulo 3 Verso 9 Si pueden prepararlo Primera de Corintios capítulo 3 Verso 9 Así dice la palabra del Señor Porque nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros sois labranza de Dios Edificio de Dios Yo sé que el servo ha orado por mí Yo me voy a presentar en oración Te invito a que cierres tus ojos E inclines tu rostro conmigo Padre te doy gracias Gracias Señor por el don que es estar en tu casa Para esto nadie es suficiente Yo te cedo mis labios He preparado mi corazón Y has puesto una palabra Yo te pido Señor Que seas tú edificando tu casa Edificando tu iglesia Así como me has edificado a mí Que seamos edificados todos Y que podamos Señor Juntos unánimes Como cantábamos ahora Como un solo cuerpo Señor Unirnos a ti En el propósito por el cual Tú nos has llamado como iglesia Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Este mensaje Es una exposición y aplicación A una verdad Que vivimos como el cuerpo de Cristo A través de esta palabra El Señor quiere que discernamos Y aprendamos Acerca de una situación en la iglesia Donde hay dos líderes En los cuales Los cuales se han convertido En enfoque Para la congregación Pablo Escribiendo A la iglesia de los Corintios Él invierte los primeros Cuatro capítulos Hablando de una necesidad que hay La cual El Espíritu me ha mostrado Que es una necesidad Que vivimos hoy como iglesia Nosotros El Señor usó A Pablo Para Abrir Para establecer La iglesia de Corintio Y vamos Vamos a leer Del verso 5 al 9 Ahí mismo En primera de Corintios 3 Dice la palabra Que pues Es Pablo Y que es Apolos Servidores Por medio De los cuales Habéis creído Y eso según Lo que a cada uno Concedió El Señor Yo planté Dijo Pablo Apolos Regó Pero El crecimiento Lo ha dado Dios Así que Ni el que planta Es algo Ni el que riega Sino Dios Que da el crecimiento Y el que planta Y el que riega Son una misma cosa Aunque cada uno Recibirá su recompensa Conforme a su labor Porque nosotros Somos colaboradores De Dios Ese es Pablo Hablando de él mismo Y de Apolos Y vosotros Sois labranza De Dios Edificio De Dios Entonces Pablo Fue quien El Señor Usó A quien El Señor Le dio la gracia De abrir De plantar En la iglesia De Corintio Pero quien Pastoreaba La iglesia De Corintio Era Apolos Entonces Pablo Sembró Apolos Regó A eso Era a lo que El apóstol Se refería Ahora Si las verdades De este texto Se apoderan De nosotros Como iglesia Vamos a ver Como el Señor Va a lograr El propósito Del cual el Señor Nos habló Al principio De este año Somos una iglesia Profética Ustedes saben Donde están Si Somos una iglesia Profética Hemos Visto Al Señor Hablar Y obrar Y el Señor Nos habla Para que Podamos entender El propósito El camino Por el cual Nos está llevando Y para que Nos alineemos A ese propósito A esa verdad Buscamos la claridad De visión Que el Padre Nos haya dado Como iglesia Como congregación Para poder caminar Juntos Buscando una misma Cosa Siendo guiados Por el Espíritu Santo Un corazón Una sola alma Un solo espíritu Un cuerpo Somos todos Parte de un cuerpo Somos un cuerpo Ahora los dos líderes Que se han convertido En el punto central De división Que fue lo que sucedió aquí Son Pablo y Apolos Vamos a primera De Corintios Capítulo 1 Versos 11 y 12 El Señor dice Porque El apóstol Pablo Dice Porque he sido Informado Acerca de vosotros Hermanos míos Por los de Cloé Que hay entre vosotros Contiendas Quiero decir Que cada uno De vosotros dice Yo soy de Pablo Y yo de Apolos Y yo de Cefas Y yo de Cristo Ahora Este mensaje Se aplica a nosotros Aunque en realidad Es un mensaje Para toda la iglesia Cuando Pensamos En lo que El Señor Está hablando Cuando meditamos En lo que el Señor Está hablando Ahí a través Del apóstol Pablo Está diciendo Algo Que es Que es una realidad Que empieza Aún en el núcleo familiar Los niños Van detrás De los padres Y buscan A cual padre Es el que El que El que va a decir Que sí A lo que Quiere hacer Y va y busca Dice Papi ¿Tú crees Que yo puedo Hacer esto? Porque sabe Que si Dice que sí Ya Está 50% Ganado O si O si Y es interesante Porque Los niños Leen Nuestro Our body language Nuestro lenguaje corporal Ellos leen Nuestro lenguaje corporal Los Hay personas Que van A la universidad Se queman Las cejas Las pestañas Todo Para Aprender psicología Aprender A leer Al hombre Pero los Niños Nacen Entendidos En esto Ellos Nacen Entendidos En esto Ellos Saben A donde Ir Es un Instinto Que tienen Y Aunque Para los Padres Los padres No tenemos Hijos Favoritos Los hijos Si tienen Padres Favoritos Es el Que me Dice Lo que Yo quiero Escuchar El Que Me lo Pone Fácil Aló Entonces Así Sucede Con nosotros En la iglesia A veces Por supuesto Todos Todos Necesitamos Ser Edificados Pero como El Señor Nos hablaba La semana Pasada A través del Pastor Patricio La misericordia De Dios No es que Él haga Todo lo Que a mí Me gusta O que Me dé Todo lo Que yo Quiero O lo Que yo Pienso Que necesito La misericordia De Dios A veces Se puede Revelar En Una puerta Que Dios Cierra Que Uno piensa Que es la Mejor Pero Que Él sabe Que es lo Mejor Y es Misericordia De Dios Entonces Igual Pasa Igual Que pasa Con nuestros Hijos Igual Es el Señor Con nosotros El Padre Con nosotros Él es un Padre De amor Que conoce La más Profunda Necesidad De nuestro Corazón Y En la Iglesia Lo que Sucede Es que Por supuesto Cuando venimos A los Pies del Señor Venimos Con una Necesidad Porque Hay un Vacío En nuestro Corazón Hay un Vacío Que no Hay Nada En el Mundo Que pueda Llenar No Existe Solamente Jesucristo Y Como Seres Humanos Que Fuimos Creados Por Nuestro Creador Por Nuestro Dios Por Nuestro Padre Que Nos Ama Nosotros Necesitamos Esa relación Aunque No lo Sepamos Necesitamos Esa relación Con Él Y Ahí es Donde Está El Hombre Que El Hombre Natural Que No Conoce A Dios Que Está Buscando Llenar Esa Necesidad Esa Relación Con Dios Que Le Hace Falta Pero Que No Sabe Que Eso No Es Lo Que Necesita Que Lo Que Lo Que Hay En El Mundo No Es Lo Que Necesita Que Lo Que Necesita Es La Relación Con Dios Es Arreglar Lo Que Se Rompió A Través Del Pecado Y Cuando El Señor Nos Habló Por Ejemplo La Semana Pasada Hablándonos De Lo Hablándonos De La Misericordia De Dios Es Es Verdad El Señor Sabe Que Es Lo Mejor Para Nosotros Ahora Nosotros Nos Acercamos Hay Una Necesidad Y Hay También Un Proceso Por El Cual Tenemos Que Pasar Que Es Un Proceso De Santificación Nosotros Lo Que Queremos Es Señor Arréglame Mi Problema Si Yo Estoy Bien Financieramente Se Me Solucionaron Todos Si Mis Hijos Salen De Las Drogas O Consiguen Una Buena Carrera Y Terminan Siendo Astronautas O Ingenieros Civiles Entonces Ya Nos Pensamos Que Eso Va A Llenar El Vacío Que Necesitamos Pero Eso No Es Lo Que Va Llenarlo Es Una Relación Con El Señor No El Jueves En La Noche Y El Domingo En La Mañana Sino Desde Nuestro Despertar Hasta Nuestro Dormir Aún En Nuestros Sueños Pero Pero En Ese Proceso Dios En Su Misericordia Nos Acerca A un Rebaño Donde Hay Pastores Porque Somos Ovejas No No Somos Cabras Verdad Somos Somos Ovejas Y El La Oveja Oye La voz De su Pastor Oye La voz De su Pastor Y Entiende Cuando es El Pastor Que Está Llamando O Que Está Hablando Al Corazón Pero Hay Algo Que Sucede Hoy En Día Y Es Que Tenemos Es Es La Era De la Información Y Tenemos Disponible En Nuestras Manos Tenemos Un Dispositivo Móvil Verdad Yo estoy Seguro Que Todos Tienen Un Dispositivo Móvil De Algún Tipo Puede Ser Un Ipad Puede Ser Un Teléfono Y El Asunto Es Que Hay Información Que Nos Está Llenando Y Nos Está Bombardeando Y Es De Seguido Mientras Estamos Aquí En el Culto Por Tres Horas Yo Creo Que Me Van A Llegar Como Unos 50 O 60 Corredos Electrónicos Que Nunca Voy A leer De De la Misma Manera Hay Tanto Tantos Medios Que están Al alcance Nuestro Por Los Cuales Podemos Escuchar Palabra Podemos A través De A través De Youtube A través De Bueno En el Internet Donde Quiera Que Mires Por La Televisión Verdad Por El Cable Streaming Services Los Servicios De Donde Siempre Están Poniendo Como Nosotros Ahora Mismo A Través De Youtube Y Algo Que El Señor Me Hacía Mirar Mientras Estudiaba Este Mensaje Que El Señor Me Dijo Este Es Un Mensaje Para Toda La Iglesia Pero Es Importante Que Nosotros El Amanecer De La Esperanza Entendamos Esto La Importancia De Poner De Entender Donde El Señor Te Puso Para Que No Estemos Titubeando O Como Con Comezón De Oír Para Que No Nos Confundamos Hay Algo Que Sucede Que De Nuevo Hay Muchas Muchas Formas A través De Las Redes Sociales Donde Vas A Encontrar Y El Pastor Héctor Hizo Alusión A Esto El Domingo Y Ahí El Señor Me Dijo Yo Quiero Que Tú Hables De Esto Mientras Él Hablaba Mientras Él Lo Trajo A Colación Y Es Que Estamos Escuchando Y Compartiendo Mensajes De Diferentes Fuentes De Y Nos Nosotros Voz De Mi Congregación No Tienen Ni Que Decir El Nombre Todos Se Levantan Ellos Conocen La Voz De Su Pastor No Se Confunden De Igual Manera El Pastor Radamés Fuera Exactamente Lo Mismo No Hay Confusión Que Pasa Que Cuando Estamos Escuchando De Diferentes Fuentes Podemos Ser Confundidos Porque Dios Te puso En una Casa Espiritual En la Cual Dios Te está Hablando Una Palabra Y es Una Palabra Que tú Quieres Que El Señor Quiere Que tú La Lleves Al Corazón Y Que La Vivas Pero Si Estamos Escuchando De Diferentes Fuentes Podemos Confundirnos Aunque Sea Palabra De Dios ¿Por qué Razón? Porque El Propósito Que Dios Tiene Contigo Es Aquí En Esta Casa Y El Propósito Que Dios Tiene Con Pastores De Otras Congregaciones Es Con Sus Casas Entonces Es Importante Que No Solamente Vengamos Y Consumamos Como El Que Está Viendo Videos Uno Tras Otro En Línea La Palabra Que el Señor Nos Da Aquí Sino Que La Atesoremos Que La Llevemos Al Corazón Que Le Pidamos Al Señor Que Nos De Sabiduría Señor ¿Qué Es Lo Que Tú Me Estás Queriendo Decir ¿Por qué Tú Me Estás Hablando Así Ahora Ese Es Un Ejemplo De Algo Que Es Realidad Dios Nos Está Edificando Aunque No Estemos Escuchando Mensajes Siempre De Aliento ¿Por qué? Porque El Señor Nos Ama Y A A Nos 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 Gusta Pero A Nuestros Hijos Tenemos A veces Que Corregirlos Amén A Nos 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 Gusta Pero Pero Entendemos Por qué Tenemos Que Corregirlos Y Aunque Tenemos Que Corregirlos Los Corregimos En Amor Porque Los Amamos Y Así Este Señor Con Nosotros Entonces Algo Que Veíamos Aquí En La Iglesia Corintios Es Que Había No No era Que había Un Problema De División Entre Pablo Y Apolos Era Que Los Hermanos De La Iglesia Estaban Escogiendo Favoritos Y El Señor El Señor No No Quiere Que Miremos Los Vasos Vamos A Profundizar Un Poquito Más En Esto Pero Quiero Que Abramos El Corazón Como Que Somos Un Cuerpo Porque Igual Yo Estoy Ahí Sentado Con Ustedes Pidiéndole Al Señor Háblame La Iglesia Se Está Alineando Detrás De Maestros Favoritos Y Se Jacta De Ellos De Tal Manera Que Ocurren Aún Peleas Y Divisiones Uno Mira Y Para Mí Esto Es Insólito Porque Estamos Hablando De La Iglesia Del Señor Somos Somos Parte De Ella Ahora No Piensen Lo Que Yo Estoy Diciendo Que Nosotros Somos Mejores O Somos Diferentes No Esa 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 Por La Cual El Señor Jesús Pasó Precio De Algo Que Me Entristece Yo Sé Que Entristece El Corazón De Dios Es Que Aún Hay Un Mensaje A través De Un Pastor En Línea Y Alguien Difiere De Algo Que Dijo Y Empiezan A Pelear Los Hermanos Entre Sí Y Es Es un Espectáculo La División Que Hay Los El Mundo Se Ríe Cuando Ve Eso Porque Dice Ustedes No Son La Iglesia Pero Somos La Iglesia Y Tenemos Que Orar Tenemos Que Orar Mis Amados Tenemos Que Orar Para Que El Señor Abra Los Ojos Abra Los Ojos De Su Cuerpo Y Que Nos Lleve Esa Unidad No Debe Haber División En La Iglesia No Debe Haber División No Deben Haber Contiendas No Deben Haber Riñas No Eso Hiere El Corazón Del Padre Debe Haber Unidad Unanimidad De Espíritu ¿Por qué Pablo Y Apolos? Bueno Podemos Preguntar ¿Por qué Pablo Y Apolos Eran El Punto De Contención Cuando En Primera Corintios 1 12 Dice Que Pablo Apolos Cefas También Estaba Ahí En Eso Si Pero No Es Que Pablo Estaba Hablándole A Su Rebaño A La Iglesia Que El Señor Al La Cual El Señor Le Dio La Gracia De Abrir Y A La Cual Apolos Pastoreaba Por eso Él se Enfocó En Ellos Ahora Miremos Vamos a Primera De Corintios Capítulo 3 Verso 4 Dice Primera Corintios 3 4 Si Porque Diciendo El Uno Yo Ciertamente Soy De Pablo Y El Otro Yo Soy De Apolos No Sois Carnales Pablo pone Enfoca Toda La Atención En Si Mismo Y En Apolos Como Como Un Punto Crítico Del Problema Pero El Señor Nos Está Llevando A que Escudriñemos Nuestro Corazón En Esta Noche Que Le Pidamos Al Señor Que Nos Muestre No Debe Haber Alguien Más Alto Que El Señor Jesús Alguien Más Importante Que El Señor Jesús En Esta Noche Estuvimos Aclamando Su Nombre Exaltándolo A Él Entonces Que Hermoso Cuando La Iglesia Se Une De Esa Manera Y Con Toda Expresión Exalta El Nombre del Señor Pero Pero Que Triste Que Algo Así No Estoy Diciendo Que Esto Pasó Aquí En Esta Noche O Que Ha Pasado Pero Que Triste Es Que Venimos Y Adoramos Y Le Damos Expresión Al Señor Y Entonces Después Decimos Bueno Uy Quien Quien Ir A Predicar Espero Que Sea El Que Me Gusta Porque Este Me Dice Lo Que Yo Quiero Ir No Porque Entonces Estaríamos Siendo Carnales Si Ese Pensamiento Pasa Por Nuestra Mente Estamos Siendo Carnales No Se Molesten Conmigo Ese Señor Que Lo Dice Versículos 5 Y 6 Que Es Pues Apolos Que Es Pablo Siervos Por Quienes Servidores Por Por Medio De Los Cuales Habéis Creído Y Eso Según Lo Que Cada Uno Concedió El Señor Yo Plante Apolos Regó Pero El Crecimiento Lo Ha Dado Dios Cefas Desaparece De De La Imagen Luego En Primera De Corintios 4 6 Si por Favor Podemos Ir al Próximo Capítulo Verso 6 Cuando Pablo Resume Los Tres Capítulos Dice Pero Esto Hermanos Lo He Presentado Como Ejemplo En Mí Y En Apolos Por Amor De Vosotros Para Que En Nosotros Aprendáis A no Pensar Más De Lo Que Está Escrito No Sea Que Por Causa De Uno Os Envanezcáis Unos Contra Otros Eso Es Lo que El Señor Nos ha Estado Hablando A través Del Pastor Hablándonos Del Orgullo Eso Es Orgullo El Orgullo Causa División Cuando Estoy Pensando Enfocándome En Mí Es Orgullo Cuando Estoy Pensando Yo Quiero Que Tú Señor Me Digas Lo Que Yo Quiero Escuchar Eso Es Orgullo Pablo Y Apolos Se Han Convertido En El Punto De Inflamación Para Que La Gente Se Envanezca A Favor Del Uno Contra El Otro Dos Líderes Que Se Convierten En Motivo De Orgullo Y División Eso Es Lo Que Pablo Eso Es De Lo Que Pablo Habla En El Texto Que Con El Que Empezamos Primera De Corintios 3 De 5 Al 9 Vamos Por Favor A Primera De Corintios Capítulo 1 Del 26 Al 31 Por Favor Dice La Palabra Pues Mirad Hermanos Vuestra Vocación Que No Sois Muchos Sabios Según La Carne Ni Muchos Poderosos Ni Muchos Nobles Sino Que Lo Necio Del Mundo Escogió Dios Ay No Tenemos Nada De Que Gloriarnos Para Avergonzar A Los Sabios Para Avergonzar A Los Que Piensan Que Saben Y Lo Débil Del Mundo Escogió Dios Para Avergonzar A Lo Fuerte Si Tú Viniste Hoy Sin Fuerzas Del Trabajo Yo Te Aseguro Que Mientras Estabas Adorando Sentiste Un Como Dicen Cuando Están Corriendo Los Atletas Second Wind Como Se Dice En Español Es Como Un Segundo Aire Que Es Un Segundo Viento Si Que Le Entra Fuerza Cuando Ya Piensa Que No Que Se Encontró Con Una Pared De repente Salen Fuerzas Donde Donde No Tiene Bueno El Asunto Es Que Nosotros No Podemos Crear Esas Fuerzas El Señor Nos Fortalece Él Es Nuestra Fortaleza Por eso Él Dice Venid A mí Todos Los Que Estéis Cansados Y Cargados Y Yo Sare Descansar Él Vino Para Levantar Al caído Aquel Que Está Débil Lo Usa Para Avergonzar A lo Fuerte Verso 28 Y lo Vil Del Mundo Y lo Menospreciado Escogió Dios Y lo Que No Es Para Deshacer Lo Que Es A fin De Que Nadie Se Jacte En Su Presencia Verso 30 Mas Por Él Estáis Vosotros En Cristo Jesús El Cual Nos Ha Sido Hecho Por Dios Sabiduría Justificación Santificación Y Redención Para Que Como Está Escrito El Que Se Gloría Aleluya Que Podemos Aprender Acerca De Dios Y De El Liderazgo Humano Que Resulte En Humildad Y Jactancia En El Señor Jesús Como Dice En Primera De Corintios 1 31 Y No En El Hombre Como Dice En El Verso 29 Que Dice A fin De Que Nadie Se Jacte En Su Presencia Los Líderes Son Más Honorables A Medida De Que Disminuyen Y Dios Aumenta No Podemos Tener En Un Pedestal A Los Hombres Ni A Nuestro Pastor Radamés Ni A Ninguno De Los Ancianos Ni A Ninguno De Los Líderes Ni A Ninguno De Los Adoradores El Señor El Señor En Él Nos Gloriamos En Él Nos Gloriamos Primera De Corintios Capítulo 3 Verso 5 Vamos A Regresar Ahí Por Un Minuto Dice Dice El Verso 5 Que Pues Es Pablo Y Que Es Apolos Servidores Por Medio De Los Cuales Habéis Creído Y Eso Según Lo Que Cada Uno Concedió El Señor Que 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 Son Pablo Y Apolos Siervos Son Siervos Eso Es lo Que Somos Nosotros El Que Sirve Es El Que Sirve En Un Restaurant Es Un Mesero Es 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 El Que Sirve Esos Somos Nosotros Somos Quienes Servimos En Esta Noche El Rey Preparó Una Fiesta Y Le Dimos A Él La Fiesta Pero Los Hermanos Que Estaban Aquí Adorando Ellos No Eran El El Punto De Enfoque El Punto De Enfoque Era El Señor Jesús No Es Cuán Bien Lo Hacemos Los Adoradores Es Que El Señor Se Ha Gradado Con La Ofrenda Que Le Damos De Corazón Porque Nos Unimos Y Nos Abnegamos Es más Yo le doy un consejo Cuando usted venga aquí Si Si le es posible Cierre los ojos En la adoración Y Entrése Olvídese Olvídese De quien Está Aquí Como Lo Está Haciendo Que Me Gusto El Solo Que Hizo Edgar Si usted Se dio Cuenta Que Hubo Algo Especial Que Nosotros Pudimos Hacer Que No Tuvo Que Ver Con Adorar A Dios Quiere Decir Que Por Ese Momento Usted Quitó Los Ojos De Jesús Por eso Es Bien Importante Que Mantengamos Nuestra Todos Nuestros Pensamientos En Él En Él En Él Para Él Es El 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 Señor Del Culto Para Él Es La Gloria Reajustemos La Forma De Pensar En Las Personas Que Dios Usa He Escuchado Personas Decir Oh Este Este Predicador Es Un Gran Hombre De Dios Solamente Hay Uno Que Es Grande Nosotros Si hacemos Lo que Teníamos Que Hacer La Palabra Dice Somos Siervos Inútiles Porque Lo que Teníamos Que Hacer Hicimos Los Meseros No Son Invitados De Honor Si Hacemos Una Fiesta Una Boda Cuando Cuando Se Casó Jonathan Y Stacy Cuando Estábamos Allá En Ese Lugar Del Banquete Los Meseros Cuando Nosotros Llegamos Y Entramos Al Lugar Donde Estaban Las Mesas Los Meseros No Estaban Sentados Ya En La Mesa En La Cabecera Esperando A que Alguien Les Traiga La Comida De La Misma Manera Ellos No Eligieron Lo Que Las Personas Que Estaban En La Mesa Iban A Comer Quienes Eligieron Eso Fueron Jonathan Y Stacy De La Misma Manera Nos Somos Solamente El Conducto Que Dios Usa Para Llevar La Palabra A Su Pueblo Nosotros No Escogemos Que Es Lo Que Predicamos Nosotros Con mucho Temor Y Temblor Le Pedimos Señor 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 Sé Tú Quien Hable A Través De Nosotros Que Sea Tu Palabra La Que Necesita Tu Pueblo Si Me Preguntan A Mí Juan Tú Qué Prefieres De Qué Prefieres Predicar Y Señor No Me Lo Ha Permitido De La Adoración Está Apagado El piano Eso De De eso Es lo que Yo Prefiriera Eso Arde Mi Corazón Pudiéramos Estar Adorando Toda La Noche Y Yo Sé Que Ustedes No Se Molestaría Pero El Señor Tiene Una Palabra Y No Tiene Y No Puede Ser Lo Que A Mi Me Guste O Lo Que A Mi Me Agrade Ustedes Están Casados De Oír A Nuestro Pastor Hablar Del Orgullo El Señor Viene Y Nos Habla Y Nos Recalca Y Está Ahí Como Con Un Bisturí Cortando Y Sacando Estirpando Lo Que Él Sabe Que Necesita Estirpar De Nuestro Corazón Para Que Para Hacernos Crecer Para Que El Carácter De Cristo Sea Verdad En Nosotros Entonces Gloria a Dios Gloria a Dios Por Su Palabra Efesios Capítulo Cuatro Versos Once Al Doce Dice Aquí El Apóstol Pablo Hablando La Iglesia De Éfeso Y Él Mismo Constituyó A Unos Apóstoles A Otros Profetas A Otros Evangelistas A Otros Pastores Y Maestros El Doce A Fin De Perfeccionar A Los Santos Cuantos Saben Que Estamos Siendo Perfeccionados En La Presencia De Dios Para La Obra Del Ministerio Wow A Fin Voy a leer De Nuevo A Fin De Perfeccionar A Los Santos Para La Hora Del Ministerio Tú Sabes Que Aunque No Estés Sirviendo Ahora Mismo En Un Ministerio No Quiere Decir Que Dios No Te Está Usando Aún Con La Sonrisa Que Tú Le Das Al Hermano Cuando Está Entrando Por La Puerta El D Domingo Y Lo Saludas Efusivamente Con Cariño Ahí Dios Te Está Usando Dios Te Está Usando Para La Hora Del Ministerio Estamos Levantando La Iglesia Juntos Estamos Llevando La Unidad Del Cuerpo Juntos Entonces Cuando Entres Aquí No Pienses Wow Yo Quisiera Algún Día Servir En Algún Ministerio Aunque Eso No Tiene Nada De Malo El Que Desea Obispado Buena Obra Desea Más Sin Embargo Es Necesario Que Y Hay Una Lista Muy Comprometedora Todos Queremos El Ministerio Pero El Señor Tiene Tiene Que Prepararnos Ahora El Hecho De Que Tú No Estés Nombrado A Un Ministerio No Quiere Decir Que No Estés Sirviendo Al Señor O Que No Pueda Servir Al Señor Yo Les Encarezco A Los Siervos Del Altar Que Cuando Lleguemos A La Iglesia Que Intentemos No Estar Enfocados En Que Tengo Que Ministrar De Tal Manera Que Le Pasemos Rosándole A Un Hermano Y Ni Lo Saludemos Por Que Razón Porque Todo Lo Que Hacen El Culto Debe Ser Para Edificación Y Nuestra Edificación No Empieza Cuando Tocamos La Primera Nota Para Los Adoradores Que Administramos En El Altar Nuestra Adoración Comienza Con Nuestra Relación Afuera En El Parqueo Cuando Estamos Entrando Saludando A Los Diáconos Que Nos Sirven Con Mucho Amor Cuando Estamos Pasando Por Un Lado A Los Hermanos Estamos Edificando El Cuerpo Juntos Si Estamos Sirviendo A Fin De Perfeccionar A Los Santos Para La Obra Del Ministerio Dios Está Obrando A Través De Ti Aunque Tú No Estás Nombrado Un Ministerio Todavía El Señor Traía la Memoria Cuando Estamos En la Construcción De Este Templo Y No La Única Persona Que Lo Hacía Todo El Hombre Orquesta Era Nuestro Pastor Él Iba Y Recogía Los Hermanos Los Traía A La Iglesia Iba Y Oraba Por Ellos Y Tenía Que Abrir La Iglesia Cerrar La Iglesia Orar Por Los Enfermos Él Hacía Todos Los Ministerios Y El Señor Le Habló Y Le Dijo Yo Quiero Que Pongas Atención Porque Te Voy A Mostrar Quienes Van A Ser Quienes Van Ser Los Ancianos Cual Voy a Levantar Aquí En Esta Casa Y Y El Señor Lo Hizo En La Construcción De Este Templo Y No Era Que Llenaron Formulario Los Los Más Pudientes Los Mejores Versados Las Personas Que Aparentaban Tener Capacidad Si No Que El Señor Le Dijo Yo Te Voy A Mostrar Quienes Tienen Corazón Y Así Fue Que El Señor Levantó Sus Primeros Doce Ancianos Aquí En Nuestra Congregación Y Ellos No Nacieron Ancianos El Señor El Señor Reveló En El Tiempo Tiempo Que El Señor Quería Apartarlos Para La Obra Más Sin Embargo Saben Que Ellos Estaban Ya En La Obra Del Ministerio Ellos Ya Estaban Sirviendo Ellos Ya Estaban Sirviendo Ahora No Es Que Nos Servimos Para Que Nos Pongan Un Día Si no Porque Somos Parte De Un Cuerpo Y Dios Nos Está Usando A Todos Vamos A Fin De Perfeccionar A Los Santos Para La Hora Del Ministerio Para La Edificación Del Cuerpo De Cristo La Necesidad Mayor De Hoy Es Una Iglesia Viva No 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 Podemos Estar Nada Más Viniendo A los Cultos El Miércoles Viniendo El Domingo Y después Y olvidarnos De Dios El resto De la Semana O Venir Porque Nuestros Padres Nos Empujan O Por Este hermano Me ha Me ha Estado Empujando Que vaya A la Iglesia Vaya A la Iglesia Voy a Ir Como Para Que me Dejen Paz No El Señor Quiere Una Relación Personal Todo El Tiempo Para Que Podamos Ser Perfeccionados En Él Efesios Capítulo 2 Verso 10 Dice Porque Somos Hechura Suya Creados En Cristo Para Buenas Obras Obras Habla De Trabajo ¿Verdad? No Para Que Venamos A Sentarnos A Escuchar Y Llenarnos Y Llenarnos Y Llenarnos El Señor Nos Ha Estado Hablando De Ser Testigos A Través De Nuestro Pastor ¿Verdad? Estamos Tenemos Que Testificar El Mundo Tiene Que Saber Nosotros Dios Nos Quiere Usar Para Hacer Luz Y Sal Como El Señor Me Ponía A Hablarles Unos Meses Atrás La Palabra Hechura En El Griego Es Poema De Ahí Viene La Palabra Poema Que Es Algo Creado O Una Creación Somos Hechura De Dios En Cristo Para Buenas Obras Las Cuales Dios Preparó De Antemano O sea Que El Señor Ya Sabe Que Es Lo Que Quiere Hacer Contigo Eres De Propósito Fuimos Diseñados Por Él A Su Imagen Y Semejanza No Fuimos Salvos Nada Más Para Que Caminemos A Tientas Por Este Mundo Somos Hombres Y Mujeres De Propósito ¿Sabes Que Quiere Decir Eso? No Somos Un Accidente Entonces No Debemos Vivir La Vida Como Que Somos Un Accidente Tenemos Que Buscar La Dirección Del Señor Él Tiene El Control De Los Tiempos Y Las Sazones De Nuestras Vidas Él Ha Preparado Obras De Antemano Para Que Ya Caminemos Por ellas Hay Personas Que Buscan Saber El Futuro Que Piensan Que Si Van A Personas Que Trabajan Con Santería Hechicería Les Pueden Decir Que Es Lo Que Va Pasar Mañana Nuestro Futuro Está Aquí Aquí Está Todo lo Que Nosotros Necesitamos Saber Y El Dios Que Nos Guía El Dios Vivo Porque No Es Un Dios Que Está En Una Cruz Es 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 El Dios Vivo Que Conoce No Solamente Nuestro Pasado De Donde Venimos Pero Que Sabe Que Es Lo Mejor Para Nosotros Mañana Él Nos Está Preparando Para Que Para Andar Por Esos Caminos Que Él Preparó De Antemanos Para Que Anduviésemos Por Ellos Regresemos De Nuevo Al Versículo 5 De Primera Corintios 3 Por Favor Servidores Por Medio De Los Cuales Por Medio De Los Cuales Eso Significa Que El Poder Que Te Trajo A La Fe No Reside En Ti Ni Tampoco Reside En Nosotros No Reside No No Reside En La Iglesia De Corintio Como Tampoco Residía En Pablo O En Apolos Ese Poder Fluye A Través De Ellos Ese Poder Fluye A Través De Nosotros Ciertamente Podemos Estar Agradecidos De Las Tuberías De Cobre Que Hay En Una Casa Pero Pero Lo Que Nos Da Refrigerio No Son Las Tuberías De Cobre Es El Agua Que Pasa Por Ellas Ustedes Recuerdan Cuando Sandy Bueno Los Problemas Que Hemos Tenido Que No Hay Agua Caliente O Que En Algunas Ocasiones Hay Personas Que Han Perdido El Agua Si Esto Sucede Puede suceder Esas Tuberías De Cobre No Sirven Para Nada No Sirven Para Nada No Son Las Tuberías De Cobre Es Lo Que Pasa A Través De Tuberías De Cobre De La Misma Manera No Somos Los Pastores Es El Dios Que Habla Su Pueblo A Través De Nosotros Es El Dios Que Trae La Palabra Su Tiempo Para Su Pueblo Volviendo Al Mesero El Mesero Puede Ser Simpático Puede Ser Cortés O Puede Ser Malhumorado O Puede Ser Distraído Pero Si La Comida Si La Comida Está Bien Buena Perdón Los Que Tienen Hambre Que Les Está Hablando De Comida Si La Comida Está Rica Entonces Se Olvida Uno Del Servicio De La Misma Manera Es Al Revés No Entonces No 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 Importa No Importa El Vaso Y Eso Es Lo Que Yo Quiero Hacer Alusión Que No Importa El Vaso No Nos Enfoquemos En El Vaso Que Amemos Cada Palabra Que Viene De La Boca De Dios Pablo Y Apolos No Son Quienes Vinieron A Salvar Ellos Tampoco Son El Evangelio Ellos No Son El Espíritu Santo No Son La Fuente De Poder Ellos No Son Dios Solo Son Siervos Solo Son Meseros Amén El versículo 5 nuevamente Pablo y Apolos son siervos a través de los cuales creísteis O servidores en medio de los cuales habéis creído Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor En otras palabras incluso si detectas una diferencia en quien responde con fe Cuando habla Pablo o Apolos recuerda el Señor El Señor asigna esas diferencias Y en su multiforme gracia Él habla al corazón El Señor da fe a quien Él quiere cuando habla Pablo o cuando habla Apolos Si piensas que la respuesta Perdón si piensas que las diferencias en la respuesta a uno u otro Se deben en última instancia a ellos Todavía no comprendes como surge la fe Porque no depende de ellos Puede estar predicando un día el Pastor Vicente Y el Señor Obrar de una manera especial a la hermana Débora Y al siguiente culto puede estar predicando el Pastor Héctor Y el Señor hablarle de una manera completamente diferente al siervo Mike Y los dos heredificados No es que uno es mejor que el otro Entonces por eso lo que estoy haciendo hincapié Es que no miremos a los vasos Ni que glorifiquemos a los vasos Los vasos son los vasos Escuchemos la palabra del Señor Lo que el Señor, lo que el Espíritu dice a la iglesia Si alguien llegó al Señor a través de Pablo o a través de Apolos Dios fue quien dio esa fe No es la elocuencia del Pastor Patricio O de nuestro Pastor Es el Espíritu de Dios obrando A través de ellos El que decide tocar los corazones es el Señor Vamos al versículo 6 Yo planteé Apolos regó Pero Dios dio el crecimiento Esto es lo mismo dicho de diferente manera Dios es quien transforma No el hombre Él va a decir Esto de nuevo aún más enfáticamente Pero aquí note Que Él reconoce la realidad Y el significado de plantar y regar Que uno plantó Otro regó Pero el crecimiento lo da Dios Por eso de la misma manera Que el consejo que les di al principio De cierren los ojos en la adoración Cierren los ojos carnales En la predicación Pongan los ojos en el Señor Señor que me quieres decir tú en este día Sin importar cual sea el mensaje Lo que se obtiene al regar Al sembrar y regar Es la fe Vamos al verso 7 Primera de Corintios 3, 7 Dice Así que Ni el que planta Es algo Ni el que riega Sino Dios Que da el crecimiento Aquí el apóstol Pablo está diciendo No somos nada Está diciendo Ni el que planta Ni el que riega Es algo O sea que Son nada Eso es lo que le está diciendo Es asombroso Porque en Filipenses Capítulo 1 Verso 29 Pablo menciona A Epafrodito Diciendo Honra a tales hombres Y les dice a los tesalonicenses Tengan en muy alta estima A sus líderes Con amor A causa de su obra En Primera de Tesalonicenses 5 El Señor No está No nos está queriendo decir Que no honremos Aquellos que le honran a Él No está diciendo eso O que O que no son nada Que los tratemos de esa manera Como que no son nada No está diciendo eso Lo que está diciendo Es que no pongamos Los ojos en los hombres No pongamos nuestra mirada En los hombres No pongan los ojos en mí Que soy un vil pecador Así que la nada De Pablo y Apolos No es un nada Que los haga menos honorables De hecho son más honorables A medida Que ellos disminuyen Y Dios aumenta El honor en la iglesia Se otorga En proporción directa A la exaltación De Dios Cuando Él es exaltado Nosotros también Somos levantados Pero nosotros No estamos encima Ni somos el enfoque Lo que Pablo quiere decir No es que Él y Apolos No tengan un papel Honorable Que desempeñar Porque nosotros Tenemos una responsabilidad De honrar a Dios Sino que comparado Con el papel de Dios En la iglesia Es como nada Lo que nosotros hacemos Es como nada Comparado al papel de Dios Dios está brillando Tan intensamente Que nuestra velita Parece que estuviera apagada Ustedes ven cuando uno va Conduciendo En la autopista Y alguien viene Con las luces Altas Prenda una velita Y a ver Si la puede ver Versículo 8 Y el que planta Y el que riega Son una misma cosa Aunque cada uno Recibirá Su recompensa Conforme a su labor Uno en propósito Edificar la fe Y hacer la obra De Dios El que planta Y el que riega Son una misma cosa No hay división Entre el que planta Y el que riega No hay división Ahí no hay ninguna confusión No hay una división Entre Pablo y Apolos No hay división Entre Dagoberto y Juan No hay división Uno planta El otro riega Están haciendo Una misma cosa ¿Por qué? Porque son Una misma cosa Son uno en propósito Edificar la fe De las personas Y hacer la obra De Dios Uno en dependencia Estamos trabajando juntos Dependiendo del manantial De vida Que fluye a través De nosotros Uno en amor Cuando el Señor Es el centro De la iglesia El amor De Él No solamente Lo puedes Oler Lo puedes palpar Lo puedes sentir Fluye Como un río Que empapa Los que están Alrededor tuyo Pablo y Apolos Tenían una relación Bien fuerte Que Pablo Que Pablo Hubiera tenido La paz De Este es el siervo Que va A regar Quiere decir Que había Confianza Que había Amor Que había Respeto Que había Unidad Pablo y Apolos Servían Al Señor Y la iglesia No solamente Al Señor Al Señor Y la iglesia Unánimes Juntos Y el vínculo Era El amor Uno en mensaje No había No había Confusión Había Un solo Mensaje Lo que les decía Antes De Estar Compartiendo Mensajes No es porque No podamos ser Edificados Por pastores Que aman a Dios Que temen a Dios Que tienen Ministerios Hermosos Que Dios Los está guiando De una manera Hermosa Por los cuales Oramos Y bendecimos Al Señor Pero El Señor Te trajo Un rebaño Y Dios Quiere que No te Confundas Que le Pongas Atención A lo que Dios Te quiere Hablar A ti Como parte De este Cuerpo Como parte De este Rebaño ¿Por qué? Porque aquí Hay un solo Mensaje Hay una Sola Visión Celestial Porque somos Un cuerpo Una iglesia ¿Cuál es el mensaje? Predicar a Cristo Crucificado Y la hora Redentora Terminada Por la que Ahora Él está sentado A la diesta Del Padre Intercediendo Por nosotros Así que ellos Son uno Pablo Y Apolos Son uno Pastor Vicente Juan Somos uno Juan Pablo Dagoberto Son uno No No entienden Que El juzgar Lo que Dios Ha establecido En tristeza El corazón De Dios Si Dios Habla Y si Dios Quiere actuar ¿Quiénes Somos Nosotros? Dios Sabe Que es lo Mejor Para su Iglesia Esta es Su Iglesia No la Iglesia No la Iglesia De nadie Este Él A Él Le pertenece De la Misma Manera Que Pablo Y Apolo Son uno Seamos Uno Sigamos El ejemplo Luego Pablo Dice Al final Del versículo 8 Aunque Cada uno Recibirá Su recompensa Conforme A su Labor Estamos Notando Diferencias Entre Pablo Y Apolos Vemos Diferencias En la Forma En que Funcionan Uno Sembró Y el Otro Regó Y creemos Que podemos Poner Un valor Apropiado A cada Una De estas Diferencias Nos sentamos Y evaluamos A veces No decimos A veces No decimos Nada Pero Con Actitudes El Señor Conoce Nuestro Corazón Y por eso El Señor Nos habla Así esta Noche Guárdanos Señor De las Cosas Que están Ocultas El Peligro Está En que No solamente No solamente Evaluamos Pero a veces Empezamos A Compartir Notas Con nuestros Hermanos Y este Fue El Este fue El problema En Corintio Que Causó La división Porque Cuando yo le digo al Pastor Vicente Mira A mí me ministra mucho Como predica el Pastor Héctor Ahí Aunque yo estoy diciendo algo positivo Estoy evaluando Me gusta No es No se trata de que me guste Porque no es el Pastor Héctor Es el Señor a través de Él Es la gracia que Dios derramó a través de Él No están bravos conmigo verdad El asunto es que A veces hablamos de estas diferencias Y aún empezamos a jactarnos de ellas Porque a veces puede ser un hermano En la fe de otra De nuestro trabajo Del trabajo Que va a otra iglesia Oh no Mi Pastor Oh Cuantos libros Cada uno son así Actémonos en el Señor Amén Cada uno se presentará Ante su propio amo Por su recompensa Y ese amo No soy yo Ni eres tú De hecho El Señor Sabe cosas Que nosotros no sabemos De su trabajo Y de sus motivos Sus motivaciones Eso lo sabe Es el Señor Y aunque el Señor Lo sabe Y aunque nosotros Muchas veces Estemos errados Él no nos juzga Él nos corrige Porque nos ama Y porque ama Su iglesia Pero Él no nos juzga Vamos al versículo 13 Dice La obra de cada uno Se hará manifiesta Porque el día La declara Pues por el fuego Será revelada Y la obra de cada uno Cual sea El fuego la probará O sea que no se preocupen Lo que nos debemos Preocupar es que Cuando el Señor Nos hable Estemos en Learning mode Modo aprender Con nuestros oídos Bien abiertos Háblame Señor Tu siervo oye Oren por nosotros Porque daremos cuentas De nuestra obra Y de nuestros motivos Finalmente el versículo 9 Porque somos Colaboradores de Dios Vosotros sois Labranza de Dios Edificio de Dios Somos colaboradores De Dios ¿Qué significa esto? La redacción Original Y el contexto Sugieren Que significa Que Apolos Y Pablo Son colaboradores Entre nosotros Que pertenecen A Dios O sea Que no es que Ellos están En otro nivel Es que Están entre nosotros Son colaboradores Juntamente con nosotros Que le pertenecen A Él ¿Por qué? Porque son De Dios No es que No es que solamente Vienen de Dios Es que le pertenecen A Él Ahora si el sentido Es que Pablo Y Apolos Son colaboradores Que le pertenecen A Dios Siempre Es igual Que no hay Por qué hacer Partidos En la iglesia Pablo y Apolos No eran colaboradores De los corintios Sino de Dios Si toda la gloria Se da a Dios Y ninguna A los hombres La división Desaparece Y vosotros Sois Labranza De Dios Edificio De Dios La iglesia De Cristo En Corintio No era De diferentes Partidarios Y llamados Líderes Era de Dios Es la iglesia De Dios La iglesia De Corintio Si la tierra Cultivada Y el edificio Son de Dios Porque Él Es el dueño No había Por qué Llamarse Los corintios Como pertenecientes A Pablo A Apolos O a Cefas Porque no les Pertenecen a ellos Le pertenece A Dios Nosotros somos El campo El campo El edificio De Dios Nosotros le Pertenecemos También a Dios No le Pertenecemos A Pablo No le Pertenecemos Al Pastor Patricio No me Pertenecen a mí O al Pastor Radamés Le pertenecemos Al Señor No le Pertenecemos Al amanecer De la esperanza Somos parte De un cuerpo Que es toda La iglesia No es nada Más aquí Estas cuatro Paredes La iglesia Del buen Samaritano Es No es que Oh es la iglesia Del buen Samaritano Es la iglesia De Cristo Le pertenece A Él Igual que Nosotros Son nuestros Hermanos Es como que Ellos estuvieran Aquí sentados Aquí con Nosotros Somos la viña Del Señor Como dice Juan Capítulo 15 Versos 1 al 6 Yo soy La vid Verdadera Y mi Padre Es el Labrador Todo Pámpano Que en mí No lleva fruto Lo quitará Y todo aquel Que lleve fruto Lo limpiará Para que lleve Más fruto Estamos siendo Limpiados Para llevar Más fruto Ya vosotros Estáis limpios Por la palabra Que os he hablado Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano No puede llevar Fruto por sí mismo Si no permanece En la vid Así tampoco Vosotros Si no permanecéis En mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece En mí Y yo en él Este lleva Mucho fruto Porque separados De mí Nada podéis hacer El que en mí No permanece Será echado Fuera Como pámpano Y se secará Y los recogen Y los echan En el fuego Y arden Nosotros Somos La viña Del Señor También Efesios Capítulo 2 Versos 20 Al 22 Dice Edificado Sobre el fundamento De los apóstoles Y profetas Siendo la principal Piedra del ángulo Jesucristo mismo En quien Todo el edificio Bien coordinado Va creciendo Para ser Un templo Santo En el Señor En quien Vosotros También Sois Juntamente Edificados Para morada De Dios En el Espíritu Somos Su edificio Somos Un cuerpo Somos Una iglesia Somos Una viña No podemos Hacer nada Fuera de él No podemos Hacer nada Separados O aparte De él Ahora ¿Cuál es La más Impresionante Implicación De pertenecer A Dios? Vamos a terminar Mirando La respuesta En primera De Corintios 3 21 al 23 Así que Ninguno Ninguno Se gloríe En los hombres Dios nos guarde Como iglesia De gloriarnos En los hombres Porque todo Es vuestro Sea Pablo Sea Apolos Sea Cefas Sea el mundo Sea la vida Sea la muerte Sea lo presente Sea lo porvenir Todo es vuestro Y vosotros De Cristo Y Cristo De Dios El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Son uno En propósito Pero cada Uno Tiene Un papel En la obra De la redención De la misma Manera Así Como Pablo Sembró Apolos Regó El Espíritu Santo Trajo el Crecimiento De la misma Manera Dios Tiene Diferentes Ministerios Y tiene Diferentes Dones Para que Para hacer Crecer La iglesia Pero eso No lo Hacen Los hombres No lo Hacemos Nosotros Lo hace El Espíritu Santo Pongamos La mirada En el Señor Pongamos La mirada En aquel Que es el Autor Y el Consumador De la fe En aquel Que es el Principio Y el Fin En aquel Que es el Alfa Y la Omega Él Tiene Toda Nuestra Vida En sus Manos Él Tiene Nuestro Ayer Nuestro Ahora Nuestro Mañana Él Quiere Ser El Todo En Todos Hacer 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 Perfecta Voluntad En nuestras Vidas Llevarnos A su Corazón El Manantial De Vida Que es Su Palabra Viva Y eficaz Quiere Llegar A los Lugares Más Profundos De nuestro Corazón Solamente Si ponemos Nuestra Mirada En Él Y Solo Él No En los Hombres Dios Dios Nos Ha Enseñado Y hemos Visto A través De los Años Es No Los Que son Más Nuevos No Piensen Que Nuestro Pastor Fue Que Cambió Esto Y Recientemente Lo Hace De esta Manera No Esto El Señor Se Lo Mostró Desde Un Principio Aquí Nosotros No Estamos Anunciando Bien El Pastor Fulano De tal De la Iglesia Tal Y Nos Va A Ministrar Y Empezamos A Poner Afiches Y Empezamos A Poner Anuncios Y Nada El Señor Quiere Hablar A Tu Quieres Oír Abre Tu Corazón Abre Tu Corazón Cada Vez Que Dios Te Quiera Hablar Abre Tu Corazón No Mires El Vaso Y Digas Yo No Sé O Preguntes ¿Quién Va A Predicar O Preguntes ¿Quién Va A Adorar? El Señor Quiere Que Seamos Una Iglesia Entendida Que No Seguía Por No Seguía De La Manera Que Seguía El Mundo Cuando El Profeta Fue A Buscar Al Ungido De Jehová David Él Se Equivocó Se Equivocó Él Pensó Tiene Que Ser Este Fornido Y Que Si Dios Te Quiere Hablar Un Día A Través De Un Niño Y Tú Ni Cuenta Te Das Vas A Menospreciarlo Porque Es Un Niño No Abramos Nuestros Ojos Y Nuestros Oídos Espirituales Porque El Señor Quiere Hablarnos Y El Señor Quiere Edificar Su Iglesia El Señor Quiere Cerrar Las Grietas Cerrar Las Grietas Si Te Llama Un Hermano O Una Hermana Te Dice Mira Que Te Parece A Ti Que Tú Que Piensas De Esto Sierva Siervo Vamos A orar Oremos Oremos Juntos Ya Mismo Señor Te Damos Gracias Gracias Por Tu Iglesia Gracias Porque Tú Nos Tú Nos Bendices Con Tu Pan Y Eres Tú Quien Habla Nuestro Corazón No Miremos El Vaso Miremos Al Señor Seamos Uno En Cristo La Unidad Del Espíritu Es Lo Que El Señor Busca En Su Iglesia Aleluya El El Se Gloríe Gloríese En El Señor Pongámonos De Pie Vamos A Pedirle A Los Siervos Del Altar Que Pasen Por Favor Vamos A Cerrar Nuestros Ojos Y Mientras Ellos Pasan Yo Voy A Hacer Una Breve Oración Padre Te Bendecimos Gracias Por Tu Palabra Gracias Por Tu Palabra Que Nos Habla Yo Adiós Tú Eres Tan Cuidadoso Y Tan Detallista En Querer Lavarnos Y Purificarnos Para Que Podamos Ser Y Hacer Lo Que Tú Quieres Que Hagamos Padre En El Nombre De Jesús En Esta Noche Nosotros Disponemos Nuestro Corazón Te Pedimos Que Nos Hagas Uno Oramos De Esta Manera No Solamente Para Nosotros Pero Para La Iglesia En Todas Las Naciones Señor Que Nuestra Mirada Este Puesta Solamente En Ti Que Si De Algo Nos Actemos Que Si De Algo Nos Gloriemos Sea Solamente En Ti Señor Tú Tú Eres El Centro De Nuestra Vida Tú Eres El Centro De Nuestro Corazón Señor Y sabemos Que lo Que Tú Quieres Y lo Que Tú Deseas Hacer Es Mucho Más Que 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 Nos Podemos Entender Por Eso Tú Quieres Que Nos Confiemos En Ti Padre En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Oh Espíritu Santo Espíritu Santo Danos La Convicción Danos Señor La Gracia De Andar Como Un Solo Cuerpo Que Nuestra Mirada Este Puesta No En Los Hombres Sino En Ti Que Nuestro Corazón Señor Este Puesto En Aquel Que Todo Lo Puede Que Puede Lograrlo Yo Lo Deseo Como Mis Hermanos Lo Desean Haz Una Obra Intrínseca Cuerpo Alma Y Espíritu Que Tú Señor Seas El Centro De Nuestras Vidas Que Tú Señor Seas Glorificado En Todo Lo Que Hacemos En Todo Lo Que Decimos En Todas Nuestras Reuniones Señor Que Tú Señor Seas Nuestro Enfoque En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Aleluya Este Ha Sido Su Programa Voz De Restauración Si Desea Comunicarse Con Nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O Visita Nuestra Página Web www.elamanecer.org Nos Despedimos Hasta La Próxima Que Dios Te Bendiga